Bueno, ayer rendió cuentas la magistrada procuradora general de la República, Miriam Germán Brito. Como de costumbre para estas fechas, en ese organismo constitucional, y saltaron a relucir algunas cosas. Yo me voy a referir a algunas de ellas en específico. Pero debo iniciar porque la magistrada definió el estatus que corresponde a la actualidad del Ministerio Público. Dijo, y la cito para no sacarla fuera de contexto. El estatus que corresponde a la actualidad del Ministerio Público de República Dominicana es el de un órgano constitucional autónomo o extrapoder, como bien anticipó el Tribunal Constitucional en una sentencia de principio. Pues cuenta, en efecto, con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Un sistema de carrera paralelo al de la judicatura y garantías institucionales que permiten su acto gobierno de forma análoga al poder judicial. Y sigue la magistrada hablando del Ministerio Público. Y, bueno, ella continúa que al margen de si se reforma o no la Constitución, ella va a seguir haciendo su trabajo. La magistrada habla también de la creación de un Ministerio de Justicia. Y aquí es que yo quisiera fijar mi atención para mi comentario. Y que dentro de este Ministerio de Justicia se coloquen entidades tan importantes como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que es este organismo encargado de hacer esas investigaciones forenses. Por ejemplo, muertes violentas, donde quiera que haya una muerte violenta, ahí están los médicos legistas del INACIF para determinar mediante un peritaje científico las causas efectivas de esa muerte. Y ella dice que este es un tema pendiente desde hace aproximadamente una década, me parece que ella dijo, el tema de fortalecer al INACIF para que no sea simplemente una dependencia del Ministerio Público, sino de todo el sistema de justicia. Y yo creo que esto hay que hacer, no se puede esperar más. Ella misma dice que para crear un Ministerio de Justicia no se necesita reformar la Constitución. Y, de hecho, para muchas otras cosas que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema judicial dominicano, no hay que reformar la Constitución. Y yo tuve la experiencia de trabajar con el INACIF hace varios años porque se identificaba un subregistro en las muertes por accidente de tránsito en República Dominicana. Peor aún, en el 2018, que fue la época que, 2017, 2018, que me tocó trabajar estos temas, había un subregistro en el sistema de mortalidad general de la República Dominicana, un 30%. Es decir, un 30% de nuestros muertos no estaban registrados en el sistema. No sabíamos ni siquiera dónde están enterradas esas personas. Esto es grave, porque para tú tomar decisión en materia de políticas públicas, tú tienes que tener un sistema de mortalidad general, robusto, de calidad, con datos precisos, por qué está muriendo la gente, de qué edades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando me tocó trabajar, y impartimos unos talleres desde el Observatorio Permanente de Seguridad Vial a todos los médicos legistas y forenses del país, y nos dimos cuenta las precariedades con que trabajaban estos. Señor, había información que no llegaba a la central del Inasif, porque simplemente en las unidades regionales del Inasif, no tenían, no contaban con una computadora, y levantaban la información, las actas de defunción, de manera física, de manera escrita, y eso se quedaba en algún archivo guardado, y no llegaba a donde consolidaban la información en los cuarteles generales del Inasif. Y yo estaba trabajando en ese entonces únicamente con las muertes por accidentes de tránsito, pero estas debilidades, estas precariedades con que se manejaba el Inasif afectaban el levantamiento de todas las muertes que hacen los médicos legistas. Ahí nos dimos cuenta incluso que no hay la cantidad suficiente de médicos legistas y forenses en la República Dominicana. Por eso, en ocasiones, hay cadáveres que duran horas para que llegue uno de estos oficiales a hacer el levantamiento correspondiente. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que el Inasif era la cenicienta en la Procuraduría General de la República a pesar de que la Procuraduría tiene recursos presupuestarios. Pero a la hora de asignarle al Inasif siempre era la cenicienta. De hecho, la magistrada, Miriam Germán Brito, dice que el Consejo del Inasif tenía seis años que no se reunía. Pero yo vi de primera mano las precariedades con que se maneja ese instituto. Señora, hemos visto en series estadounidenses, por ejemplo, CSI, como estos forenses en Estados Unidos cuando ocurre un crimen, hacen toda una investigación científica de la escena del crimen, una obstrucción del cadáver. El Inasif es eso, es el equivalente a eso en la República Dominicana. Por mencionar algunas de sus funciones, son más todavía eso, pero se maneja con precariedad. Yo recuerdo que tuvimos que gestionarle computadoras a las regionales del Inasif para poder consolidar la información sobre muertes violentas, en el caso particular de los accidentes de tránsito, pero esas computadoras sirvieron para poder recolectar cualquier tipo de información sobre muertes que hacía el Inasif. No es justo que una institución tan importante que sirve no solo al sistema de justicia, sino que su información, sus estadísticas, se utilizan incluso para mejorar la política de salud de la República Dominicana, que fue el caso que trabajamos para las muertes por accidentes de tránsito. Porque si no sabemos cuántos se están muriendo por accidentes de tránsito, cómo podemos formular políticas efectivas para prevenirlos, por dar un ejemplo. Pero no es justo que una institución tan importante se maneje con tantas precariedades. Así que queremos apoyar esta propuesta de la magistrada Miriam Germán Brito sobre no solo, digamos, darle más independencia al Inasif, sino algo que le faltó mencionar a la magistrada es darle más apoyo presupuestario. Hasta aquí mi comentario en Voz de Pertina. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!